¡Me encanta! ¡Tenemos invitados! Oye, aprovechando que ATV está celebrando todavía, Dios mío, sus 34 años, votando la casa por la ventana y ha venido un invitado super especial que no puede faltar a Juntos en Casa. Ya hemos tenido en programas anteriores a su dúo dinámico. ¿Será el Pinky o el Cerebro? Un amigo de la casa, tremendo conductor. ¡Ya está con nosotros! ¡Riso Zule! ¡Bienvenido! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Va! ¡Va! ¡Ah, hola! ¡Qué bien! ¡Bienvenido, Renzo! Porque el conductor de combate. Póngase por acá, por favor. Gracias por el que bonita casa. ¿Te gusta? Estamos juntos en casa. La cocina. Espectacular. Me ha sorprendido el... ¿De qué? ¿Te gusta? Espera, tú te lo traes. Te lo presento. Es su... Sí, sí. Eso se llama bellaco, platano verde. Y nosotros en Ecuador decimos verde. ¡Habla, baloco, tu verde! Ah, ¿qué se le dice? Eso de plantación es carrera. Y yo le digo a Joselito, ¡hoy es jueves! Josel, a ver si estás fila. ¡Hoy es jueves! ¡Hoy es jueves, ven! ¡Toma para que juegues! Por favor, tome asiento por acá, Renzo. Yo me voy conmigo y esperamos a Cintia Zadira. ¿De ese lado? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien, contento, tranquilo. Esto... Haciendo tiempo para ir a recoger después a mi hija, pues, del nido. O sea, 12, 12 y media. ¿Todos los días normalmente la recoges? Sí, trato de ir... Sí. Yo la dejo tempranito. Ah, la llevas y la recoges. Ella es muy engreguida de ti. Últimamente está con papitas. ¿Sí? Y ya está manipulando un poco. No te vayas, papá. No te vayas, estoy títe. No tienes que ir. No hay títe. Sí, cuando me oyes, pero sí. Mi querido Renzo, hoy vamos a hablar de tu nenita y de ti un poquito en base a nuestra ruleta que tenemos aquí juntos en casa. Es nuestra ruleta virtual. ¡Rueda, ruleta, rueda! A ver, que salga la... Con quien va a ganar nos sorprende a la producción. Y a Renzo también, mira. A ver. Fijamente. Nota que no sea el plátano de este bellaco. ¡Pri, pri, pri! Me he sorprendido. ¿Sí? Ingeniería electrónica. ¿Qué fue con este tema? Yo estudié ingeniería electrónica. Bueno, me presenté... No, estuve estudiando ingeniería electrónica. ¿Terminaste la carrera? No estás loca tú, no. Estuve... Es pregúntala. Dos años y medio estudiando ingeniería electrónica. Después de haber postulado ingeniería mecatrónica en la uni, obviamente no ingresé. Una de las universidades más complicadas. Pero terminé en la RICI estudiando ingeniería electrónica. Pero solamente aguanté dos años. Pero si ya estabas ya casi... Por terminar. Pero yo... Desde que empecé la universidad, desde que me presenté a las distintas universidades, yo sabía que no era lo que quería hacer. Te llamó la atención. Yo quería estudiar siempre actuación. Era lo que me motivaba, lo que me gustaba. Pero siempre está detrás de uno esa vocecita familiar que te dice, primero estudia una carrera de verdad. Y luego estudia algo que te guste, ¿no? La profesión igual es una profesión. Sí, nada que... En estos tiempos se han invertido un poco en esas carreras, ¿no? Esos oficios. Siempre se ha dicho, pero hay que seguir lo que, bueno, dice tu corazón. Sí, claro. Tu corazón se llenó por la actuación. Sí, uno tiene que hacer lo que realmente te guste y sacarte el ancho por ser... o tratar de ser el mejor en eso, ¿no? Ya sea panadero, actor... Lógico. Que te apasiona, así apasionarte por tu chamba. Vamos con la siguiente ruleta, por favor, señor. Directed, perfected, perfected, perfected. Hoy día con... Rueda, ruleta, rueda. Rueda, 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 que rueda, 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 rueda. Esto... ¡Riche! ¡Ay, mira! ¡Pata Comi! ¡Pata Comi! Era Richie. Richie. El papi Richie era, sí. Lo que pasa es que hice un montón de tiempo clown. Parte de mi preparación actoral fue estudiar este... ¿Cómo hablabas? Para clown. ¿Cómo qué? ¿Cómo hablabas? ¿Con la naricita? Igual. ¿Tú puedes transformarte? ¿Puedes convertirte en Richie, por favor? Pero tiene que tener algo diferente. No me acuerdo. ¡Ay, no se acuerde! Ahí está. Podemos, señor. Ahí está, mirá. Ahí está. ¿Puedes cerrarse con nosotros? Hay que decir con nosotros y tú te vas transformando como que estás en el camerín. Sí, un poquito nada más. Pero estoy igualito que antes, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Flaco. Hasta el cuerpo, mira. No ha cambiado nada. Y tenía que... No he pasado los años por ti. Eres el creícito del barrio, ¿no? Improvisación. Ser muy criollo para estos temas, ¿no? Sí, ese fue en el año 2003, creo, 2005, no me acuerdo. Pero bonita época, ¿no? Con Pataclown hicimos Patacomics. Ahí estabas con Renzo, creo, también. Estaba Roger. Estaba Roger, estaba Saskia, estaba Patricia Portocarrero, estaba Katia Palma y Cristian Isla, ¿no? Y obviamente bajo la batuta de Julie Natters y Pataclown, ¿no? Buena producción, buena producción. ¿Con los recuerdos? Sí, buenazo, lindo, sí. Nos encantó esa época. Este, bueno, pero llegó a su fin después de unos cuantos, este, tarros de pintura, ¿no? Todos ahí inocentes hasta el momento. Sí, con la nariz puesta, ¿no? Una que te la quitaba y ya hacías otro tipo de payasadas. Vamos a darle la vuelta a la ruleta. Gira, gira, ruleta, gira. Renzo, Schuller, oigan juntos en casa. ¿Qué dice la ruleta? ¿Qué dice la ruleta? ¿Qué dice, Harry? ¿Qué dice? Ajá, torbellino te llegará mucho más allá que tu sueño. Un torbellino te llegará mucho más allá que tu sueño. Eso, eso. Imagínate, sigue diciendo. Un torbellino te llegará mucho más allá. ¿Cuántos meses, cuántos meses? Entonces, es... Oye, ¿dónde grabaron esta promo de Torbellino que era la presentación? Yo la vi en Ecuador, me encantaba. Sí, lo máximo. Pero eso era Bulevar Torbellino, ya la segunda etapa de Torbellino. Porque Torbellino yo estuve con un personaje así chiquitito que eran los amigos de las chicas del internado, del colegio. Y ya en Bulevar Torbellino ya se armó todo este internado con toda esta mancha de chibolos, con ganas de vivir la vida. Ya estabas en lo tuyo, era tu salsa, porque tú habías querido meterte en el tema de la actuación. Sí, ya estaba ya metido de cabeza, sacándome el ancho. Y con Manolo Castillo, seguramente. Manolo, pues, íntima, acá hay muchos. Hiciste escasez y todo para poder entrar a todas las novelas, ¿verdad? Tu pata. No lo veo Manolo este tiempo. ¿Qué dice Manolo? Con Margarita, ¿no? Margarita, sí, lo máximo. Hicimos algo por ahí, hicimos algo. Y este es el ajustamiento ahí con Iguana Producciones, ¿no? Sí, en el taller con Joaquín, este, Barro. ¿Qué te pasa si días a día? Ah, ¿tuviste Latin Lover? Claro, exacto, ahí. ¿Estuviste Latin Lover tú? Yo sí fui pareja de Sonio Quendo, y la pareja de Sonio Quendo, el chico poquito intelectual. Cuando estuvo Lorena Meritano, Eduardo Santamarina, ¿no? No, pero eso no es la... No, yo me hiciste Latin Lover, Latin Lover era la otra. No, en la película. Bueno, seguimos, seguimos, vamos a ver imágenes, por favor. La ruleta digital, que dé la vuelta, 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 vuelta. Pati, no gustes el video. ¿Qué dice, qué dice? A ver. Hay que buscar ese video de José Lito. Habla Bici. Sí, le voy a decir a la producción que lo haga. Tu compañero de Chico. Jean Piero Díaz. Sí, mi señora. Ah, mi señora, sí. Él vino acá y dijo que hay muchas cosas que compartían y otras no. Otras no, o no las mostramos cuando las compartimos, pues, ¿no? Pero sí, a Piero lo conozco hace bastante tiempo. Nos hicimos muy amigos, de verdad. O sea, nos conocimos... Uy, no, con este se dieron las manos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encuelo? Esa fue la primera cucharita que tuve con él. Esa fue la primera cucharita. ¿Ya? Cuando dormimos así pegadito. Lindo. Cuando escuchas esa canción, como que sientes su olorcito, digamos, ¿no? Sí, percibe así como un tufío, o sea... Ese perfume de aquella época, Dracar. Oye, pero qué chévere. Sí, en Torbellino, justo. Pero ahí no éramos muy patas, éramos así, juergas por ahí, pues, ¿no? Pero no había mucha amistad hasta el 2003, que hicimos justo una novela en la época que yo decía, Pato Comics. Además, grababa una telonera que se llamaba Estos chicos de ahora. Y ahí nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos. Empezaron las parrillas así, entre parejas, así. Pero ya tranquilos, ¿ah? Y ahí nos hicimos muy buenos amigos. Desde entonces, lo compartimos todo. Jugamos a Obi-Wan Kenobi y a... No, como jugándole con las espadas láser de vez en cuando. Su padre Win, su padre Win ya era suave, suave y con los rayos láser. Sí, así como con Manolo y mi causa también acá. También va a Luchito, también va ahí. También va, sí. Y a Puebla Díaz entonces, amigo incondicional. Sí, lo máximo. Ahora, mucha gente piensa que nosotros paramos... ¿Como compañero de trabajo? Lo máximo. ¿También? Sí, sí, sí. No, nos entendemos perfectamente bien. Ya nos leemos. Ya sabes que si yo digo, uno se tiene que quedar callado. Hay códigos, en verdad, fabulosos que han desarrollado, me imagino, trabajando y realizando proyectos juntos, ¿no? Por muchos años, ¿no? Sí. Ya se ha hecho, digamos, una marca con ustedes. Sí, de alguna manera. Por eso estamos viendo ya otros proyectos para este año que la verdad están muy, muy bajas. La película, por ahí me cuesta. Sí, hay una película que vamos a hacer juntos. Ya saben, si necesitan. De todas maneras. A una actriz presente. Sí, porque hay una parte porno. ¿Y necesita? ¡No! Por favor, no, no. No, no, hay una parte, hay uno que lo van a llamar a José Lito. Ah, ok, ok, ok. Yo sabía. Pero sí, no vas a arrugar, ¿ah? Ahí no vas a arrugar. ¿Cómo que no voy a arrugar? Si vamos a hacer una novela aquí. ¡Qué pasa! Cintia, de armas, tomar, mi querido reto. Yo sí, soy una mujer de palabras. ¿Sí, no? Sí. Una mujer que le gustan los retos. ¿De verdad? Ajá. Pues tú eres actriz también, ¿cierto? Sí. Estás bien. No, algo veremos ahí, pues no de todas maneras, porque esta película vamos a... A mí solamente, nada más. No te preocupes. Gracias. Así que ya marca así a eso, por favor. Vamos al siguiente. Tengo que poner mis influencias. Por favor, vamos a la ruleta. ¿Qué gire, qué gire? Mirá, ruleta, gira. Combate. Combate. Oye, ¿cuántos años ya que ves? Por poquito. Nunca me habían salido, te dejó tantas ganas como hacer un programa de televisión. ¿Por qué? Como combate, porque claro, o sea, lidiar con tanta gente es alucinante, ¿ah? ¿Tienes que son tus hijos los combatientes? Al principio, y después ya los desheredé a todos, ¿no? Y ya te aconsejo. Al comienzo, ¿cómo fue ese feeling? ¿Tú los viste? Hijito, ven acá. No, la verdad, hasta ahora tenemos un cariño especial por Copate. Son casi seis años desde que comenzó esto, ¿no? Chicos también, ¿no? Distintos chicos de distintas generaciones. Sí, claro. Y también siendo el pionero de los programas reales, ¿no? Sí, sí, claro. Empezó en el año 2000, ¿qué año fue? ¿2011? 2011, creo, ¿no? Y bueno, ya hasta ahora, ¿no? Pero por ahí ha pasado cualquier cantidad de gente y han ido cambiando algunas cosas, hemos tratado de enganchar en otras, pero sí, le tenemos un cariño especial al programa. Y claro, como te decía, al principio sí pues era acto chico, miren, las cosas son así, pies sobre la tierra, hay que hacer de este, la otra, hasta que pues ha quedado con su vida ¿Qué significa combate para ti? ¿Qué significó combate chapatesa? No, pues está bien, si le están aconsejando, ya, pues si no quiere hacer caso, ya depende de cada quien, pues son grandecitos, no son chibolos. Claro, yo tengo una hija aquí en Criar, pues que tiene dos. Es cierto, es verdad. Sí. ¿No has conocido a la pocha? ¿A qué? A la pocha. ¿A la qué pocha? Yo soy la pocha. Ah, ¿tú eres la pocha? Sí. Tengo cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes maltratada para tener cuatro años? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Para cuatro años? Bueno. Yo te echo veinte, yo te echo veinte. Ah, ok. No he tenido suerte. Ay, ya te. ¿Qué pasa? Yo no tengo ahorita mis disfracitos, o sea, mis vestiditos, mis cachitos y todo, pero bueno, está bien. Qué bonita, qué linda la pochita. Sí. Arréglala nomás. Bueno. Vamos con la siguiente ruleta, por favor. No pensaba eso. Full Monty. Full Monty. Al desdudo. Ah, no. Lo máximo. Piel de durazno. Macho que se respeta, está Full Monty. Sí, claro. Muestra todo lo que tiene que mostrar. Tu primer desnudo. Tú no puedes. Este, sí. Toma. Perdón, un ratito, ¿por qué me das? Estamos acá con el señor Schuller. Yo no puedo que desnudarme, ¿quieres decir? No, no, no. Digo, él porque puede. No, pero no. Es una provocación. Acá el hombre tiene cuerpo. Lo bueno es que en esta obra, tú podías tener el cuerpo que te diera la gana. Porque justo eran un grupo de desempleados, bueno, entre distintas edades, pesos, tallas, colores y formas. Y tamaños. Sí, tamaños. Yo siempre justifique el aire acondicionado, ¿verdad? Sí. Muy frío, mucho frío. Pero monstruo fue Full Monty. Tuvimos que reponer incluso después porque primero lo hicimos en el programa japonés, luego lo hicimos en el Pirandelo. Y un éxito lo máximo. Me gustó mucho, gustó mucho. Sí, la gente gritaba como si fuera un concierto. ¿Volverías otra vez a hacer esta? Sí, me encantaría. ¿Sí? Me encantaría, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver, bueno, los productores quisieron hacerla después. También creo que en Plaza Norte, si no me equivoco, pero ya se complicaba por los horarios de todos. Bueno, si la gente lo reclama hay que darle lo que el público quiere, ¿no? Que se divierta. Sí, es verdad. ¿Tú fuiste a ver Full Monty? Luchito, sí. ¿Primera fila? Primera fila. Es que Luchito dijo... Salió cacheteado ahí. Sí, por supuesto. Despeinado al chito. ¿A quién querías ver tú? De todas maneras. André Vise, André Vise, seguro, ¿no? Es que no me diga, quiero ver a André Vise Calato. Se emociona. No, ahí no, ahí estaba, ¿quién estaba? Paul Vega. Paul Vega. Chicos, chicos, chicos.